El Grupo Empresarial Co-Transandina apoya el periodismo local y patrocina Conexión Sur. Grupo Empresarial Co-Transandina, porque pensamos en la gente. Conexión Sur, el informativo del suroeste antioqueño. Noticias, análisis, opinión y los hechos más relevantes de la zona cafetera de Antioquia. Con Daniel Vasco, Frank Vanegas y Víctor Obando. Conexión Sur, conectados con la noticia. Bienvenidos. Bien, amigos y amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Conexión Sur. Seguimos en estos especiales que estamos realizando con los alcaldes de los diferentes municipios del suroeste antioqueño, contándoles cuáles fueron los proyectos más relevantes de ese 2016 y qué se proyecta para el 2017 en materia de proyectos y en el cumplimiento del plan de desarrollo de cada una de estas localidades. Hoy vamos a estar con el alcalde del municipio de Jardín, hablando precisamente de esos temas que son relevantes para este municipio y un municipio que sin duda alguna es uno de los más bonitos del departamento de Antioquia. Hay un municipio patrimonio que de una u otra forma puede afectar en cierta medida el ejercicio del gobierno y eso es lo que vamos a hablar más adelante con el alcalde. Alcalde, bienvenido. Y estamos buscando también entablar con usted en una conversación y con todos sus secretarios. Bienvenido a Conexión Sur. Sí, muy buenos días a Conexión Sur. Muchas gracias por estar en nuestro municipio. Hoy queremos hacer primero una presentación personal de lo que es William Rendón y a lo largo de mi vida pública y política y seguidamente estaremos con cada uno de los secretarios de gobierno haciendo un esbozo de los logros obtenidos durante la vigencia 2016 porque este plan de desarrollo de la alcaldía que quiere la gente fue construido participativamente y así mismo los informes y todo lo que presentamos a la comunidad lo hacemos desde nuestro equipo de trabajo. Por eso esta dinámica que vamos a utilizar en el día de hoy. Conexión Sur. Soy del municipio de Jardín. Toda la vida he vivido en el municipio. De allí empecé una dinámica, sobre todo porque en Jardín había que cambiar una cantidad de situaciones que tenían que ver con la vida municipal, sobre todo con algunas clases muy marcadas y diferencias de familias y cosas que se veían en nuestra población, los eventos y todo lo que se hacía aquí a nivel local era la gente pagando, etc. El campesino no tenía mucha entrada, ni los indígenas que tenemos una comunidad indígena. Entonces me di como a esa tarea desde mi primera alcaldía en volver todo totalmente popular en nuestro municipio. Y de ahí arrancó un periodo de ejecuciones, de inversiones, tanto en infraestructura física como en escuelas, las placas polideportivas, la pavimentación de 5 kilómetros en el municipio, construcción de acueductos, mejoramiento y vivienda nueva. Y bueno, terminé ese periodo, estuve un periodo por fuera, volví al siguiente, 98-2000. También seguimos haciendo ejecutorias de acuerdo a nuestros lineamientos. Y en el 2004-2007 la gente, la comunidad de Jardín me olvidó expresar que volviera al municipio, volví, lo hice. Y ya creí que había terminado porque en ese tiempo logramos grandes cosas, no solamente para Jardín, sino para el suroeste. Y por eso nuevamente volví a la alcaldía después de ocho años a seguir y a retomar muchas cosas que son relevantes para el municipio de Jardín. Soy comunicador social y aquí estoy, como un humilde servidor, siempre tratando de trabajar de la mano de todos estos muchachos y muchachas que están recién salidos de universidades, recién formadas, pero con las ganas de trabajar y apuntarle al desarrollo local de nuestro municipio. Alcalde, usted habla precisamente del temor que sentía cuando se lanza la primera vez a la alcaldía de Jardín. Después de ser alcalde ya en tres periodos, ¿cómo hizo este proceso en la cuarta candidatura? Todos los procesos que yo he hecho no han sido fáciles, han sido muy complejos porque en la vida política uno de todas maneras no es sitio gustador de todo el mundo. Pero cuando me eligieron y ya vi en qué consistía una alcaldía que la pude oscultar por dentro, yo dije, no, aquí se puede hacer muchas cosas. Ahora, por la pregunta que me hace, es muy compleja. Después de ocho años vuelvo y las normas han cambiado mucho. De todas maneras, uno como alcalde, no es que seamos unos santos, pero yo creo que sí tratamos los que tenemos una responsabilidad social y queremos nuestro municipio y tenemos sentido de pertenencia, de hacer las cosas con mucha honestidad. En lo público, si uno se ciña la norma 100%, no puede hacer mayor cosa. Y hay mucha gente, mucha comunidad que tiene sus esperanzas en el alcalde, de que ayuden, de que colaboren. Pero ahora hay muchos peros, muchas trabas, muchos palos a la rueda. Por ejemplo, que el SISBEN, que las normas de urbanismo, de sismo resistencia, hay una cantidad de normas que a veces para uno ayudarle a la gente no dejan. Uno anteriormente lo hacía con más facilidad y lo hacía con el fin de solucionarle un problema a una persona que durante muchos años nunca le han solucionado el piso y toda la vida su casita o su finca ha sido en tierra, no han tenido forma de arreglarlo. Y uno lo hacía. Ahora es muy difícil, ya todo es muy complicado porque ya toca es o del bolsillo del alcalde, porque por los recursos del municipio, todo es con proyectos y proyectos muy complejos, que tienen demasiadas limitaciones, digámoslo así. Yo escucho Conexión Sur, conectado con la noticia. El transporte, más que personas, acarrea la posibilidad de conectarlas con sus sueños. Anchoa de Cenex Sur, Bí. El servicio de Cotras Andinas es muy especial, porque uno mejor llama y ahí mismo aparecen con el servicio. Ah, pues súper buena la atención y uno llama y de inmediato ellos bajan. Si, por ejemplo, yo he visto que a los abuelos les da dificultad para subir o bajar sus cargas, ellos les colaboran. Grupo Empresarial Cotras Andinas. Porque pensamos en la gente. Ey socio, despierte que ya llegamos. ¿Cómo así? ¿Dónde estamos pues? En Barranquilla. Si yo nomás iba hasta Medellín. ¡Esté alerta! De los Andes Cooperativa le invita a ponerse al día con sus obligaciones y así habilitarse para la elección de delegados de febrero. Infórmese con los promotores sociales o en el Departamento de Crédito y Cartera. De los Andes Cooperativa. También en 2017. Unidos es mejor. Nosotros escuchamos Conexión Sur. El tema del teatro, ¿cómo es el proceso de financiación? ¿Qué tanto se ha avanzado? Porque sería un espacio bastante importante, teniendo en cuenta que han traído ahora festivales de cine al municipio de Jardín y que ha tomado una dinámica cultural bastante importante. El teatro sería un espacio muy, muy adecuado para el municipio. ¿En qué va eso, alcalde? Sí, el teatro, pues, para bien de los jardineños, al menos nos van a hacer casi que un teatro, yo diría que en su mayoría, casi que nuevo. Porque lo de restaurar ahí más bien es poco, ya da la ventaja y el deterioro que tuvo esta construcción durante muchos, muchos años. Porque ese teatro yo creo que tiene más tesis que cualquier universidad. Yo, todas las alcaldías que estaban aquí, que una tesis para el teatro, que una tesis para el teatro. Pero por patrimonio y por el gobierno nacional nunca se veía un peso, dado que Jardín era de los pocos municipios patrimonio del país y, sin embargo, no se veían los recursos porque en las anteriores alcaldías hice esa gestión y muy difícil. Pero yo creo que, bueno, ya se está haciendo una intervención desde hace aproximadamente tres, cuatro meses. Fontur, delegado por el Ministerio de Cultura, le autorizó para que hiciera la contratación cerca de cuatro mil millones de pesos para hacer la primera etapa. Y ya están adelantando en ello y esperamos que en el transcurso de un año o año y medio ya estén entregando el teatro. Obviamente en unas condiciones, no como quisiéramos los jardineños, 100% restaurado como tuvimos nosotros esa joya de teatro en la época de infancia. Pero, sin embargo, bueno, nos lo están recuperando y yo creo que para los fines y, obviamente, en las condiciones que va a quedar es para hacer eventos de talla nacional e internacional porque fue diseñado por el Ministerio con esos fines. Salga de su casa bien informado. Escucha Conexión Sur. Logros. ¿Cuáles son los principales logros que deja este 2016 para la Alcaldía de Jardín? Tengo un equipo de trabajo de gente comprometida, gente, la mayoría son profesionales, gente que se preparó para servirle a la comunidad y dentro de su quehacer. Gestión, pues yo creo que es mínimo por parte del alcalde darles a ellos la oportunidad de que le digan a la comunidad qué es lo que hemos hecho. Entonces, yo creo que en ese orden de ideas, pues hay la satisfacción por parte de la alcaldía de que hayamos posicionado un equipo de trabajo, tengamos un plan de desarrollo ajustado a lo que nosotros sabemos y queremos hacer en bien de la comunidad de jardín y, sobre todo, que logramos también alinear el Consejo. Pues nosotros llegamos con seis concejales, que es la mayoría del Consejo porque el Consejo se compone de once, pero logramos que los once concejales de las otras matices políticas estén apoyando este plan de desarrollo y este equipo de trabajo. Yo creo que es un gran logro. Inclusive tenemos, pues también, a la autoridad eclesiástica ayudándonos mucho, acompañándonos en este proceso administrativo durante este cuatrienio. Le vamos dando la palabra a cada uno de los secretarios que nos van a hacer el balance de este año para la administración municipal. Muy buenos días, mi nombre es Juan Carlos Rendón Betancur, represento la Subsecretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del municipio de Jardín. Buenos días, mi nombre es Claudia Patricia Corrales Vergara, soy la Secretaria de Educación y de Cultura del municipio. Buenos días, mi nombre es Juan David Giraldo y soy el Comisario de Familia del municipio. Muy buenos días, mi nombre es María Isabel Vélez, Secretaria de Turismo y Comunicaciones. Muy buenos días, mi nombre es Rogelio Velázquez, soy el Promotor de Desarrollo. Muy buenos días, mi nombre es José Fernando García Vélez, soy el Secretario de Salud y Protección Social. Muy buenos días, mi nombre es Ángela Patricia Jaramillo, soy la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social. Muy buenos días, mi nombre es Juan Diego Bustamante, Director de Fomento Deportivo y Recreación. Muy buenos días, mi nombre es Juan Rodrigo Marín, Subsecretario de Convivencia y Movilidad del municipio de Jardín. Conexión Sur, conectados con la noticia. Bien, ahí está entonces este equipo de trabajo de la Alcaldía del municipio de Jardín, con quien vamos a estar muy brevemente comentando cuáles son los principales avances de este año. Juan Carlos Rendón, la Subsecretaría de Medio Ambiente. Juan, háblenos muy brevemente de cuáles son los logros más importantes durante este año y qué se proyecta para el próximo año para el municipio de Jardín. Voy a iniciar con los procesos que se llevaron en el resguardo indígena de Carmatarrúa, más precisamente en Cristianía. Vamos a empezar con el plan, la implementación del plan agropecuario indígena, que ha sido muy importante para la canalización de algunos recursos ante los entes gobernamentales, sea Secretaría de Agricultura o sea Ministerio de Agricultura como tal. Tenemos el establecimiento de 30 hectáreas de caña, complejo industrial, que precisamente el inicio de este convenio sería pactado más o menos para los meses de febrero y marzo, que es fortalecer un poco el tema de agroindustria, el tema de transformación y el tema de la diversidad en sus productos, que no dependamos sólo de la economía del café, sino que tengamos otras entradas en el municipio. También tenemos a unar esfuerzos para la ejecución de construcción de infraestructura, para la instalación de módulos de beneficio de café. Esto en pro de pensando, digamos, de alguna manera en la descontaminación de los cuerpos de agua, que de alguna manera sabemos de que el café, que es el segundo renglón económico de nuestro municipio, también sabemos lo que su miel produce a los cuerpos de agua y la contaminación que allí se da. Tenemos el apoyo a gremios y cooperativas de productores como en Musasias a través de su transformación. A través de la gestión del señor alcalde se logró un convenio, digamos dos convenios como tales, con el Ministerio de Agricultura, con CIPS y con Secretaría y Asofrucol, que es el que administra, digamos, los recursos del Fondo Nacional del Fomento Hortofrutícola. Aquí se beneficiaron a 15 productores en aguacate, con algunos insumos, con algunas herramientas y con material vegetal. Se entregaron aproximadamente 9.000 plántulas y también se entregaron 21.100 colinos en plátano, precisamente pensando en que nuestra comunidad y el planeta día a día vamos creciendo en población y que es garantizar de que en algún momento tengamos ese abastecimiento de alimentos como tal. Se beneficiaron a 30 productores y en el de sostenimiento de plátano se beneficiaron a 134 productores del municipio de Jardín. Sin saber obviar de que nuestra segunda línea productiva en el tema de desarrollo rural son las Musasias. Tenemos el fortalecimiento del vivero municipal y el banco de semillas. Hemos entregado aproximadamente casi 8.000 especies nativas, precisamente interviniendo algunas fuentes hídricas, algunos nacimientos prioritarios en algunas bocatomas del municipio, que precisamente veíamos la necesidad de que estuvieran protegidos y de seguirle garantizando a esa comunidad ese abastecimiento del recurso hídrico. Escucha Conexión Sur. Bueno, uno de los puntos para tocar también ahí es precisamente la conservación que se da de un lugar muy atractivo para los turistas y también que lo disfrutan mucho las personas de acá, la Cuerra del Esplendor. Se cierra por unos periodos con el objetivo de no afectar el ecosistema y, bueno, esto también viene siendo una alternativa bastante interesante porque no solamente se trata de promover el turismo a todo costo, sin importarnos el tema ambiental, y aquí vemos una acción que realmente va en pro de este ecosistema. ¿Qué podemos decir ahí de los tiempos en los que se va a estar cerrando y para que la gente pueda asistir a este lugar? La Cuerra del Esplendor está dentro, como les dije ahora, dentro de un área protegida, ¿cierto? Y, digamos, aquí hay una carta de navegación dentro de esta área protegida que es el plan de manejo del distrito de la Cuchilla Jardín Támesis. Entonces, el plan de manejo es una categorización o un ordenamiento de los usos del suelo. Y entre estos tenemos un uso sostenible, que es donde nos permite tener productividad, ¿cierto? Digamos, conforme con el medio ambiente, un uso de conservación y un uso de preservación, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, este sitio no ha habido, digamos, un manejo adecuado, una reglamentación en la cual disminuyera esos impactos ambientales que se vienen ocasionando a esos objetos de conservación. Entonces, de alguna manera, es un esfuerzo que no solo estamos haciendo desde la administración, sino que va comunadamente con los propietarios. Ellos han estado de acuerdo, de alguna manera, con todas las recomendaciones y acciones que se vienen ejerciendo aquí dentro de este sitio turístico natural. En Celutel encuentre todo en tecnología celular, accesorios y equipos nuevos. También puedes disfrutar allí de las apuestas futboleras. Con solo 5.000 pesos puedes ganar mucho más de lo apostado. Celutel en la calle del mes. Merca Public, el autoservicio con los precios más bajos de la canasta básica familiar. Encuentra en un solo punto todo lo que necesita para su hogar y con beneficios para los clientes más fieles. Merca Public en la plazuela Jardín lo tiene todo. En la Casa del Peluquero somos cómplices de tu belleza. Todo lo que necesitas para cuidar tu imagen, encuéntralo en el Parque Principal de Andes, donde Jorge Osa. Una gran variedad de productos a los mejores precios y de las mejores marcas. Además, te asesoramos de forma integral para el cuidado de tu piel, uñas, cabello y cuerpo. Ubícanos en las antiguas instalaciones de CFA. Recuerda, donde Jorge Osa. La Casa del Peluquero, el sitio ideal para revelar tu belleza. Hay un punto fundamental, hasta hace algunos días estuvo sin mucha acción por parte del cable aéreo y demás que también representa un asunto turístico importante para estos municipios. Ya inició también el funcionamiento, cómo está este asunto y cómo se prepara Jardín, que recibe cada año centenas, miles de turistas, puede decir uno, y la capacidad hotelera y demás, cómo está avanzando la localidad. Jardín, su segundo renglón de la economía es el turismo y que precisamente por eso había que darle una connotación especial. Por ello creó la Secretaría de Turismo y desde aquí venimos liderando una serie de proyectos todos encaminados a la organización de los servicios turísticos y de la prestación de los servicios a todo nivel, tanto dentro del municipio como de las mismas relaciones del municipio con las entidades gubernamentales nacionales y regionales. Pues Jardín tiene claro que su producto de turismo es el turismo de naturaleza y por eso tenemos que trabajarlo de la mano del DMI, de todos los que hacemos parte de este equipo de trabajo, para que no sea un desarrollo de una actividad turística libre, sin control y sin protección, sino que al contrario se brinde como con todas las medidas de seguridad para el visitante, de protección al medio ambiente y de respaldo para la administración municipal. Entonces, basados en eso, pues estamos haciendo todo un plan de caracterización, de diseño de rutas rurales, de identificación de cada una de las zonas para poder empezarlas a organizar así como lo estamos haciendo con la Cueva del Esplendor, sucederá con cada una de las rutas que tengamos identificadas. Este año el tema fundamental para nosotros fue el proyecto de certificar a Jardín como destino turístico sostenible, seremos el primer pueblo certificado de destino turístico sostenible para el 24 de enero, estamos seguros de cumplir, estamos muy preparados y esa certificación hace que cumplamos todos los objetivos propuestos en el año, temas legalización, capacitación, adecuación, organización de servicios turísticos y toda la implementación desde la administración municipal de un sistema de sostenibilidad para lograr eso. que Jardín sea un destino turístico sostenible. Este año tuvimos la fortuna de contar en el suroeste con un festival de cine en el municipio de Jardín precisamente que yo digo que catapultó esta región a otros niveles porque ya la muestra no solamente se queda en nuestro departamento sino que ahora es visible incluso internacionalmente. Bueno, para el año próximo podemos tener otro festival de cine, cómo se han venido trabajando y bueno, sabemos que hay una organización que también pues hace parte de este festival que con trabajo con la administración municipal lograron desarrollar esta actividad. Para el año próximo, ¿cómo vamos en ese aspecto? Contamos con la Corporación Antioquia Audiovisual en cabeza de Víctor Gaviria pues que ya hijo nuestro, hijo de Jardín, el festival de cine de Jardín se seguirá haciendo el primer fin de semana del mes de julio de cada año, ese es el objetivo, cada año con una temática especial, la de este año es súper bonita, yo creo que ya puedo decirlo, la temática es la tierra y eso nos va a traer grandes posibilidades de hacer no solamente la agenda cinematográfica sino también la agenda académica y con ello pues conseguir visitantes de un nivel diferente porque es que de eso se trata hacer eventos como un festival de cine, esperamos hacerlo durante muchos años, poder contar con el apoyo de las instituciones para contar con este gran evento en el municipio de Jardín. Continuamos en Conexión Sur hablando con los secretarios de despacho del municipio de Jardín y la educación también es un tema fundamental en todos los municipios, precisamente le damos la bienvenida una vez más a la secretaria para que hablemos de esos logros que se dieron durante el año 2016 y lo que se proyecta para este 2017. Tuvimos este año en cuenta cuatro componentes muy importantes dentro de la educación, la calidad, la cobertura, la pertinencia y la inclusión educativa. Dentro de la calidad educativa tuvimos mayor accesibilidad de los estudiantes a la educación media con dos modelos flexibles que se implementaron de educación en el municipio, la media rural y la posprimaria que benefició a dos veredas del municipio, la vereda de Gibraltar y la vereda de Santa Gertrudis. Para el próximo año esperamos tener una cobertura más amplia. También logramos este año cumplir al 100% con el cubrimiento de las plazas docentes. En este momento están cubiertas completamente, se hizo un buen trabajo obteniendo muy buen apoyo de la gobernación de Antioquia, pero logramos tener varias capacitaciones para docentes, sobre todo en programas de innovación y de utilización de herramientas educativas como las TIC. Y también tuvimos varias jornadas para mejorar la calidad de vida de los docentes. Y entonces para el próximo año estamos elaborando un proyecto educativo municipal de bilingüismo y también estamos haciéndole una reestructuración, una reforma al proyecto educativo municipal. Vamos a incluir los proyectos de jornada complementaria, todo porque queremos que la educación del municipio de Jardín sea articulada, que todas las instituciones educativas trabajen en línea para lograr mejores resultados. ¡Ey socio, despierte que ya llegamos! ¿Cómo ha sido? ¿Dónde estamos pues? ¡En Barranquilla! ¡Si yo no me ha sido hasta Medellín! ¡Esté alerta! De los Andes Cooperativa le invita a ponerse al día con sus obligaciones y así habilitarse para la elección de delegados de febrero. Infórmese con los promotores sociales o en el Departamento de Crédito y Cartera. De los Andes Cooperativa. También en dos mil diecisiete. Unidos es mejor. Escuchas Conexión. Comusab es una empresa de economía solidaria dedicada a la comercialización de plátano y banano. Nuestra razón de ser está encaminada en valorar el esfuerzo de cada agricultor y poderles brindar un mejor bienestar. Somos una empresa con una labor más allá de lo comercial. Comusab. Conexión Sur. La información de Andes y el suroeste antioqueño tratada de manera imparcial en Omega Digital Estéreo. 104.4 FM. Muy vinculado a ese asunto educativo y cultural es todo el asunto deportivo también en los municipios. Muy brevemente vamos a hablar de esos avances también que se dieron significativos. Seguramente hay el uso de todos los espacios, de los escenarios deportivos que hay en Jardín. ¿Cómo se avanzó en materia deportiva en Jardín en el dos mil dieciséis? En deporte tuvimos el gran apoyo del alcalde que conformó un equipo con seis profesionales en el área de educación física que fue un golpe importante pues anímico para todos. Y empezamos, se presentó el proyecto para la reforma del estadio pues que siempre está caído, la grama y los filtros y ya Coldeporte nos lo aprobó para en este 2017 arrancar pues con este arreglo del estadio. Sigue en grama natural, es de los únicos del suroeste y yo creo que hay Antioquia que sigue con la grama natural y yo creo que la vamos a tener en las mejores condiciones pues cuando se haga este arreglo. Se remodeló el techo del coliseo que también ya tenía casi 12 años sin que le hicieran un arreglo, se remodeló el techo del coliseo. Se demarcaron diez placas polideportivas en el área rural que estaban siempre deterioradas ya y ya se quedaron como nuevas como se dice. Volvimos y creamos el Centro de Iniciación y Formación Deportiva que no estaba funcionando en nuestro municipio. Tenemos 130 niños, se dotó de uniformes. En el programa de Por su Salud Mueva se puede que es de Indeportes Antioquia que es en todo el departamento. Obtuvimos el premio al mejor programa en el departamento donde nos dieron un kit para el gimnasio. Contamos con el Centro de Promoción de Actividad Física que es el gimnasio donde tenemos muy buena asistencia de la gente de nuestro municipio. Se realizaron las Olimpiadas Campesinas. También se están haciendo las pausas activas en las empresas del municipio. Un ejemplo es la alcaldía, la policía. Y se llevó a Actividad Física al convento de las Hermanas Concepcionistas. ¿Cuál es el uniforme que utilizan las monjas para hacer Actividad Física? ¿Cómo hacía la persona que dejaron entrar allá a dirigir esta actividad? ¿Cómo es ese proceso? Moviendo influencias y se entró allá a darles Actividad Física difícil pero se logró. Excelente, una muy buena iniciativa con las hermanas en el municipio de Jardín. Conexión Sur, periodismo profesional y objetivo para el suroeste antioqueño. Ustedes no imaginan, amables oyentes, la mesa de trabajo que tenemos aquí. Estamos 12 personas alrededor de una mesa hablando y hablando sobre estos diferentes temas. Todo para que usted se informe de lo que pasa en el suroeste antioqueño. El deporte de salud y el secretario de salud también nos va a contar cuáles son los avances del año anterior y qué se proyecta para el 2017. Sí, desde la Secretaría de Salud y Protección Social, como su nombre lo indica, se han manejado programas encaminados al mejoramiento de la salud de los jardineños y todos los programas sociales con que se cuenta. Contamos con los programas de Primera Infancia, Seguridad Alimentaria, Adulto Mayor, Unidad de Víctimas, Aseguramiento de Sistemas de Información y el tema de Salud Pública. Desde Primera Infancia se ejecutó o se llevó a cabo la estrategia de Centro de Desarrollo Infantil Institucional que todo 200 beneficiarios, 150 del área urbana y 50 del área rural, específicamente del resguardo indígena y cristianía. Además que se beneficiaron 91 niños también que están en hogares comunitarios, todo con atención integral, en salud, educación, alimentación. Además se tiene el programa de sede y familiar, más conocido como Buen Comienzo, que tiene 300 familias beneficiadas entre madres lactantes, gestantes, niños y niñas menores de 2 años, en varios sectores del municipio, tanto urbano como rural. Desde Seguridad Alimentaria se tiene el programa de alimentación escolar que es dirigido desde la Secretaría de Salud con 1.552 beneficiados, que es una media mañana completa y se tiene cobertura del 100% de primaria y se tienen algunos cupos en secundaria. Se tiene además el programa de maná infantil con 437 beneficiados, donde se entrega un paquete alimentario cada dos meses a los niños y niñas del municipio de área urbana y rural también. Se está ejecutando en este momento el proyecto de paquetes alimentarios para el adulto mayor, donde tenemos 265 adultos mayores beneficiados. Se les hace entrega de 4 paquetes alimentarios. Además, por el buen comportamiento del programa y por el buen manejo, se nos adjudicaron otros 30 millones de pesos que van a ser ejecutados en enero, paquetes alimentarios para otros 100 beneficiados aproximadamente. Se tiene además el programa de Familias en Acción, que tiene 1.001 beneficiados. Tenemos 18 adultos mayores institucionalizados en el Centro de Protección Social para el adulto mayor Santa Ana del municipio, que es una entidad privada, pero nosotros como municipio lo cofinanciamos también con recursos de estampilla, municipio de estampilla departamental. Conexión Sur 104.4 FM Y una muy buena noticia es que se aprobó el proyecto para la construcción de la sede del adulto mayor. El alcalde tuvo un gran empeño conseguir una sede y hace aproximadamente 15 días se firmó el convenio ya con el Departamento de la Prosperidad Social. Va a beneficiar a más de 600 adultos mayores que están organizados y se pretende pues que la idea es que otros adultos que pronto no han ingresado a sus grupos, lo hagan. Conexión Sur. Y desde Salud Pública pues hemos hecho varias cositas, brigadas de salud especiales en el hospital, en la comunidad indígena cristianía, intervenciones colectivas en salud pública, población víctima del conflicto armado, igual a toda la población va dirigida. Son programas donde se trabaja todo el tema de promoción y prevención, se hacen actividades culturales, lúdicas, recreativas, educativas. Entonces es importante este programa porque impacta en toda la población de manera pues positiva y lo que se busca es conseguir el mejoramiento de la salud y el bienestar de la población. Se realizó el foro Mi Familia a la Mejor, es un foro dirigido a las familias jóvenes y padres con un tema específico y fue la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. El municipio, bueno desde la secretaría y con el aval del señor alcalde y de todos los secretarios se conformó el pacto intersectorial por la salud mental del municipio. Enfatizando precisamente en este tema de prevención de consumo de sustancias psicoactivas que es un tema álgido no solo en el jardín, yo pienso pues que en toda Colombia y en suroeste pues que es lo más cercano, tenemos esa problemática. Entonces con base en eso priorizamos esa situación y le estamos trabajando, le estamos apostando mucho de manera intersectorial con educación, con comisaría de familia, con cultura, con gobierno para trabajar ese tema precisamente. Conexión Sur 104.4 FM Hasta aquí la primera parte de este informe especial de rendición de cuentas de la Administración Municipal de Jardín, presidida por el alcalde William Rendón. Tuvimos la oportunidad entonces en este programa de conocer las acciones y también proyecciones de algunas dependencias de dicha Administración Municipal. Juan Carlos Rendón, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Educación y Cultura, a cargo de Claudia Corrales. Turismo y Comunicaciones con María Isabel Vélez, Salud y Protección Social con Fernando García y con Juan Diego Bustamante, Deporte y Recreación. Nos queda una segunda parte que abordaremos mañana, a esta misma hora, a través de Conexión Sur, porque usted está conectado con la noticia. Se despide de ustedes, Víctor Hugo o Bando Palacio. Hasta pronto. Cootransandina es un grupo empresarial que está a su servicio, siempre. Por eso disponemos varias líneas telefónicas para que usted aclare sus inquietudes. Llámenos en Andes 841-7110, Servicio Urbano de Taxis 841-700, en Medellín 255-9964. Para viajar mejor y con mayor seguridad, elija Cootransandina, porque pensamos en la gente. Finaliza Conexión Sur, la franja informativa radial por excelencia del suroeste antioqueño. Conexión Sur, conectados con la noticia. El grupo empresarial Cootransandina apoya el periodismo local y patrocina Conexión Sur. Grupo empresarial Cootransandina, porque pensamos en la gente.